Amigos, ¿cómo están? Nos dimos un espacio justamente aquí en Las Vegas para platicar de muchas cosas, muchos tópicos. El primero de ellos, la verdad me llama la atención, lo que está pasando en el mundo del boxeo. Parece que el jeque Turki ya está generando esta posibilidad de poder comprar a los seis empresarios más importantes que hay en el boxeo. Es decir, Top Rank, Golden Boy, Matchroom Boxing, PBC Boxeo y otras más, por lo menos para completar seis, en una inversión de más de 5 mil millones de dólares. Con la intención de hacerse los boxeadores más importantes que hay en el mundo y en un esquema tipo UFC empezar a ordenar el mundo del boxeo. La verdad es que suena como una tremenda bomba. Es claro que el mundo del boxeo es un gran negocio, es claro que no es un negocio tan grande como el del fútbol. Pero manejado así de esta manera implicaría muchas cosas. Sí, quizá las peleas más importantes con los peleadores más importantes de manera ordenada. Es decir, que el uno enfrente al dos, el dos al tres, eliminatorias para llegar por un título del mundo. Sería algo espectacular. Y pareciera que son épocas de cambio del boxeo mundial. ¿Qué implicaría también? La desaparición inmediata de todos los organismos del boxeo. ¿Por qué? Porque bajados y amparados en una empresa, todos los boxeadores, pues se generaría esta bomba. Y yo creo que hoy los organismos están peleando de alguna u otra forma poder sobrevivir. Lo que queda perfectamente claro es que los boxeadores no han estado cerca de poder generar que los amparen los organismos a todos por igual. Hay intereses. Intereses creados. Intereses que de alguna u otra forma generan, pues, que aparezcan cinturones, campeonatos interinos y cosas de ese tipo. Creo que de alguna u otra forma lo que haría este jeque invirtiendo con eso es darle justicia al mundo del boxeo. Se ve que es un gran empresario. Se ve que se da cuenta de los vicios que tiene el boxeo. Y esta posibilidad, la verdad, sería una muy grande opción para el mundo del boxeo. Pero también de la misma manera implicaría que en ocasiones la justicia no fuera la mejor. Tomando en cuenta que hay un crecimiento de manera inmediata y, bueno, tendrán que aparecer diversas promociones. Y también los pequeños promotores se quedarían sin tener acceso justamente a las vueltas importantes y a los negocios inmediatos en el crecimiento del boxeo. ¿A qué me refiero? Si tú tienes cinco o seis boxeadores y no estás agremiado, evidentemente, a este gran amparo boxístico que tiene el jeque, pues, te quedarías fuera de ese gran negocio. Y entonces tendrías que andarle vendiendo boxeadores justamente a esta nueva gran empresa. Se rumora que ya cabildea esta gran posibilidad. Y, bueno, no hemos escuchado de ningún presidente de las promotoras ni a Bob Barum. Tampoco hemos escuchado al Golden Boy, a Óscar de la Hoya y, evidentemente, también a los más importantes ya marcaron una línea clara. Pero es claro que hay una oferta, es claro que hay una negociación y el mundo del boxeo podría cambiar de como lo conocemos. Y los organismos podrían estar cerca de despedirse del mundo del boxeo. Tendremos más detalles desde Las Vegas. Abrazos, pásenlo muy bien.